La actriz y cantante Mariana Garza, integrante del grupo musical Timbiriche, estuvo de visita en Culiacán, Sinaloa, y se llevó una grata sorpresa en un restaurante, al que acudió acompañada por Yolanda Andrade y su hermana Marile. Mariana Garza disfrutó el momento, que no esperaba, y quedó grabado en un video que se difunde en redes sociales. Mariana, Yolanda y Marile fueron a comer y se llevaron una gran sorpresa, pues al terminar sus alimentos, se les acercó un grupo cierreño que les solicitó tocarles una canción, ellas aceptaron, sin imaginar que les esperaba. Mariana escuchó en voz del grupo cierreño uno de los éxitos musicales que tuvo Timbiriche, en 1999, en esta nota. Mariana Garza